Muy buenas tardes en nuestra reflexión habitual del consultorio jurídico y de la Liga de Consumidores. Hoy vamos a invitarlos a pensar en algo o a tener un punto de referencia. Un deportista solamente puede empezar a tener forma en su competición cuando hay disciplina. Significa que todos los días, a una hora constante, en un momento determinado, siempre está practicando el arte que él desea. Y se está jugando en 30 segundos todo lo que él ha estudiado o más bien ha practicado durante todo un año. Lo mismo es la existencia. Estos competidores de alto rendimiento, pues, nos enseñan que la disciplina y el luchar por las cosas que uno ama, pues, de manera evidente tiene que dar buenos resultados. Nosotros, entonces, tenemos que ser constantes, disciplinados, no solamente con nosotros mismos, sino en la forma en que llevamos nuestra propia existencia. Y llevar nuestra propia existencia con disciplina significa poner en sintonía lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que decimos. Aquellas cosas que en algunas ocasiones nos opacan, nos hacen sentir tristes, pues, son motivos más bien para ver eso como un espejo retrovisor y no cometer los mismos errores. Entonces, liberarse es una forma también muy bonita y muy buena de empezar a darle satisfacciones al alma, con disciplina, con desprendimiento, pero, ante todo, con la absoluta certeza de que la libertad del alma es aquella que nos puede llevar al real amor, pues, hoy los invitamos a pensar primero en ustedes antes que en cualquier otra persona. Muy buenas tardes, hoy nos encontramos con la doctora Eliana Flechas Lara, presidenta de la Liga de Consumidores de la ciudad de Tunja. Y hoy, en nuestro espacio de la Liga de Consumidores del consultorio jurídico, pues, vamos a hacer referencia a la primera brigada de consumo en armonía que se realizó en el municipio de Vélez Santander, casi como una especie de un pequeño informe para determinar qué impacto tuvo en la sociedad santandereana la idea que tuvo nacimiento justamente en la Liga de Consumidores del municipio de Tunja. Doctora Eliana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Rubén, y a todas las personas que nos siguen por este medio. Pues, quiero contarles que nos fue muy bien en nuestra primera brigada de consumo en armonía, esto porque contamos con la cooperación interinstitucional de varias organizaciones, como es la Policía Nacional, especialmente la Escuela de Carabineros de la provincia de Vélez, con las personas del consultorio jurídico de la Universidad de Santo Tomás, seccional Tunja, y, obviamente, todos los medios de comunicación que hicieron posible la difusión de este evento. La brigada se realizó el día 21 con la capacitación de más de 500 hombres de la Policía Nacional, quienes el día 22 nos ayudaron en la difusión de toda la normatividad en materia de protección al consumidor y de un tema muy importante que los comerciantes muchas veces por desconocimiento no le están cumpliendo y es toda la normatividad legal en materia de funcionamiento de establecimientos comerciales. Cuéntanos, doctora, si en esta jornada que se realizó el día lunes 21 de julio de este año, con la capacitación a los diferentes funcionarios de la Policía Nacional de la Escuela de Carabineros de Vélez, Santander, si ellos conocían realmente todo el tema que tiene que ver con protección al consumidor, con el tema de funcionamiento de los establecimientos de comercio, ¿qué impacto tuvo académicamente dentro de la sociedad policial este tipo de evento organizado por la Liga de Consumidores y el consultorio jurídico? Pues definitivamente en el transcurso de la brigada nos dimos cuenta que sí se justificaba realizarla. Esto quiere decir que tuvo una aceptación positiva por parte de los comerciantes, ya que como se indicó desde un principio, la brigada no era de carácter sancionatorio, sino por el contrario, preventivo y educativo. Los comerciantes manifestaron el hecho de no conocer todos, sin excepción, cuáles eran los derechos de los consumidores. Y creemos desde la Liga que es uno de los principales aspectos que los comerciantes deben conocer antes de iniciar la comercialización de bienes y servicios. En esta brigada se detectaron varios puntos críticos en materia de desconocimiento de la ley. Primero, en cuanto a los derechos de los consumidores, y segundo, algunas normas reguladas para mantener las condiciones sanitarias óptimas de un establecimiento de comercio. Lo que se hizo fue, en cada establecimiento, detectar los puntos o las falencias, y sobre esas falencias trabajar directamente con una charla directa que se tuvo con los miembros, los integrantes de la Policía Nacional y los funcionarios de la Liga de Consumidores, dándoles a conocer todos los requisitos. ¿Cuál fue la sorpresa para nosotros que lo tomaron muy bien? Y el agradecimiento se expresó por parte de los comerciantes a la Liga de Consumidores, al consultorio jurídico de la Universidad de Santo Tomás, por hacer este tipo de eventos en los que ellos son educados, y son educados para el bien de su establecimiento de comercio y para el bien de los consumidores en general. Dentro de esta brigada también se pudo constatar y observar la importancia que tiene el conocimiento de las normas jurídicas, y en los comerciantes se observó un alto desconocimiento de las mismas, al punto que en algunas ocasiones, frente a la misma administración municipal, había una desinformación respecto a la normatividad aplicable, lo que significa que también debe ser un llamado a las autoridades administrativas y a las autoridades locales para que capaciten a sus funcionarios respecto a las normas que se encuentran vigentes. Porque tampoco puede ser de recibo que las organizaciones de carácter estatal o las entidades territoriales, a través de sus alcaldías, puedan demostrar un desconocimiento que genera confusión en un municipio, y que genera también una insatisfacción por parte de los comerciantes y de los consumidores. Porque justamente los comerciantes en algunas ocasiones, doctora Eliana, impiden o más bien manifiestan que las alcaldías municipales tienen otra forma de llevar esa normatividad a la aplicación. Entonces, lo que hay que hacer es también un llamado no sólo a los comerciantes y a los consumidores a seguir equilibrando la cadena de consumo en armonía, sino también a las autoridades locales y departamentales a generar una capacitación constante a nivel académico respecto de la actualización en las normas jurídicas que son aplicables en materia de consumo y en materia de comercio. Pero, doctora Eliana, ¿cuál fue en síntesis la posibilidad de observar de manera directa en los establecimientos de comercio la adecuación y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los códigos de policía respectivos? Bueno, las falencias principales que encontramos en los establecimientos de comercio gravísimas porque son aspectos que por ley deben estar cumpliendo y cuando no los cumplen sencillamente el establecimiento no puede funcionar. Entonces, nuestra pregunta es cómo han hecho esos establecimientos de comercio para funcionar sin los requisitos legales. En general, encontramos que habían algunos establecimientos de comercio que no contaban con condiciones sanitarias básicas, que yo creo que a los consumidores es un tema que nos preocupa demasiado porque cuando nosotros entramos a una cafetería o a un restaurante lo mínimo que esperamos es que los alimentos estén hechos con agua potable y en condiciones sanitarias pues bastante favorables para nosotros. Preocupante el tema de entrar a algunas cocinas y darnos cuenta que el aseo no era el mejor. Pero, digamos, lo bueno en esta parte es que todos los comerciantes se comprometieron y yo pienso que se comprometieron de una manera bastante honesta a fomentar ese respeto por los derechos de los consumidores y a tomar o adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de la normatividad. Algunos establecimientos que no contaban con su registro o con su matrícula mercantil vigente, el registro único tributario que no lo tenían a la vista y es uno de los requisitos fundamentales y el de los conocimiento por parte de las autoridades municipales de cuáles eran esos requisitos que ellos podían solicitar. Porque recordemos que esto también ha sido regulado y muchas veces algunas autoridades públicas estaban solicitando licencias o permisos de funcionamiento que ya eso quedó en el pasado. Entonces es la invitación a todas las autoridades municipales a que hagan parte también de estas campañas de educación que está haciendo la Liga de Consumidores para que capaciten a todos sus funcionarios y por qué no, para que les brinden también capacitaciones a los comerciantes, porque de verdad que ellos lo manifestaron, ellos necesitan saber por parte de las autoridades que precisamente son las que regulan el tema o las que están vigilando el tema constantemente y ellos necesitan también unas jornadas de capacitación para que ellos puedan cumplir en legal forma con todos los requisitos. La aceptación fue bastante buena, cosa que nos llena de satisfacción y alegría, porque esto quiere decir que todo lo que se está haciendo desde la Liga de Consumidores en pro de equilibrar esa balanza de consumo está siendo muy bien recibido. Entonces eso nos lleva a tomar la decisión de tomarnos más parte de nuestro país. ¿Dónde será nuestra próxima Brigada de Consumo en Armonía, doctora? ¿O dónde estamos pensando, por lo menos a qué municipios estamos pensando extender nuestras jornadas o brigadas de consumo en armonía? Las próximas brigadas también, pues la mayor que nos ayudó de la policía, ella manifestó su intención de seguir colaborándonos, entonces pensamos que las próximas brigadas pueden ser en Moniquirá o Barboso, que son municipios aledaños a Vélez, y también lo vamos a extender a ciudades capitales, porque la idea es que esto llegue a todas las partes de nuestro país, con la iniciativa de la Liga de Consumidores y con la cooperación de otras organizaciones de consumidores. Estamos pensando en la posibilidad de hacerlo en Bogotá, en Medellín, en Manizales, obviamente ya con la cooperación de todas las instituciones. Muy bien, esto también es una forma de agradecerle a la Escuela de Carabineros del municipio de Vélez, Santander, a la Universidad Santo Tomás, al consultorio jurídico, a la Liga de Consumidores de Tunja, a la Red Nacional de Protección, perdón, a la Red Nacional de Ligas de Consumidores de Colombia y a la Confederación Colombiana de Consumidores. Doctora Eliana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!